La fecha se acerca para celebrar la gran boda de Kim Kardashian y Kanye West y por lo pronto la futura novia, su familia y sus amigas ya se encuentran en París y aprovecharon la noche de ayer para festejar la necesaria despedida de soltera. Kim se paseó por las calles francesas en un vestido Balmain y zapatos Giuseppe Zanotti, acompañada por Joyce Bonelli, Monique Rose, Rachel Roy, Lala Anthony y Britney Gastineau, con quienes terminó en una fiesta privada en la Torre Eiffel. Previo a este paseo, la futura señora de West disfrutó de una cena en el Hotel Costé, donde también la acompañaron sus hermanas Chloe, Kendall y Kylie. El músico francés Joan Lemoy, mejor conocido como Wood Kid, ha acusado a Shakira de haber robado el concepto de uno de sus videos. El músico se refiere al clip de La 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 que compara con su video Iron e incluso subió imágenes de ambos trabajos para comprobar que, en efecto, el parecido es notorio. Yo solo sonreiría, y de alguna manera me sentiría halagado, si esto realmente fuera un video de Shakira y no un comercial para un grupo como Danone, comentó el artista. El pasado 19 de mayo, la conductora María Inés y su esposo Gustavo Guzmán se convirtieron en padres de su primer hijo y ahora el papá ha compartido la primera imagen del bebé en Twitter. Les presento a Pedro Pablo Guzmán. Felicidad total en 51 centímetros, compartió el director general de Más por Más. Por su parte, María Inés no ha subido nada a su cuenta de Twitter desde el 13 de mayo. Y esto fue lo que sucedió el día de hoy en Quien.com. Nos damos play la próxima semana.